Estamos conmemorando al muy famoso Pato Robeta, aquel profesor de música, con gente que lo quiere, con gente que lo quiso, que lo acompaña y que lo va a acompañar y lo va a recordar por siempre. Cuando decimos Pato Robeta, tenemos que decir enseguida Alicia Chulia, por eso la invitamos en esta maravillosa tarde, que pareciera que hasta el sol nos acompaña con su luz, para poder hablar un poco de su vida y de lo que él nos dejó. Bueno, mirá, si hablamos de camino, te veo a vos y creo que ya en vos abrió un camino, abrió el camino de cantar, de exponerte ante una cámara, de abrirte, de expresarte. Creo que eso era lo que intentábamos con Patito en cada tarde que nos juntábamos con ustedes a cantar. Una tarde abriendo caminos con Pato era esto, era jugar, era el disfrute, era prenderse en todas esas ideas locas que tenemos a veces las docentes y él era una persona tan noble que nunca existía el no, era todo para adelante, todo para adelante, vamos Pato, vamos. Y así pasaron inviernos durante el ciclo lectivo y terminaban las clases y seguíamos en el verano. Y Pato, ¿y a dónde nos acomodamos ahora? 40 grados de calor. ¿Vamos al parque? Vamos al parque. ¿Armamos batucada, Pato? Vamos con batucada al parque, vamos al balneario. Él siempre estaba, siempre estaba dispuesto con su música, con la mochila de su música en todos lados. Y poniendo esa semillita en ustedes, ¿no? Que, bueno, algunos prosperaron y siguieron ese camino y florecieron. Y, bueno, verte a vos hoy recordando a Pato y asociándome con su recuerdo a mí me llena de mucho orgullo. Pato fue una persona que aprendió a vivir sin cosas materiales, ¿no? Lejos de todo eso, era tan sencillo, tan noble, una persona muy noble.